Le agradecemos que continúe en sintonía con nosotros el día de hoy. Son lesbianas guerreras entre el sexo y la fuerza. Algunas veces están obligadas a camuflar su orientación sexual bajo una apariencia femenina y todo por miedo al rechazo y la discriminación de su familia y el círculo cercano. Sin embargo, en este reportaje especial que les vamos a presentar veremos el ejemplo de lesbianas que desarrollan en campos laborales masculinos rompiendo ese esquema y además dejándonos una gran moraleja. Veamos. El mismo racismo de los hombres hace que las mujeres tengan miedo de poder trabajar en un lugar como estos porque se pueden golpear o porque pueden haber muchas cosas, pero a mí siempre me ha gustado hacer así. Desde niña he trabajado en trabajos pesados así. A veces lo hacemos porque ganamos mejor en este tipo de trabajo porque en un restaurante no vamos a pasar de ganar. Es decir, yo puedo cuando me veía muy femenina y no, usted no lo puede hacer porque se le van a quebrar las uñas, porque se mira muy delicada. Era como un trauma de cómo yo voy a tener que decirle a esta persona que yo me siento fuerte y que soy capaz. Las botas, máquinas y herramientas de construcción no definen el género de estas mujeres, a veces llamadas marimachas. Su género está lejos de parecerse a la rudeza de sus trabajos y más cerca al brillo, al glamour y las lentejuelas de una mujer que se define como lesbiana femenina. Son personas que se identifican en el lado femenino, lo cual no tiene relación ninguna sobre su fuerza física, sobre el tipo de trabajo que quieran hacer. Es simple y sencillamente su identidad de género. La manera en la que presentan hacia el mundo es femenina y es, tú me decirte, complace aquellos estereotipos que nosotros hemos creado en el mundo sobre cuál es la manera en la cual una mujer se debe ver. Me encanta soltarme el cabello, cosa que en este trabajo no se puede traer el cabello suelto, me gusta maquillarme. Lejos de una imagen ruda, una lesbiana que vive a plenitud su identificación femenina, no solo a veces lidia con la discriminación en puestos de trabajo, sino también por su orientación sexual invisible a simple vista. Es otro tipo de opresión porque entonces viven en un armario del cual quizás no pueden salir a menos que nos lo griten al viento o tengan una pareja que es masculina o estén en el medio de la parada de orgullo. Una lucha para romper ese eslabón que amarra su identidad femenina a su orientación sexual. Según datos de la organización Human Rights Campaign, alrededor del 65% de lesbianas necesitan apoyo para afrontar la decisión de vivir bajo su orientación sexual. Sin embargo, solo el 15% recibe esa ayuda, lo que deja un 50% de mujeres con riesgo de suicidio. En nuestra próxima entrega vea cómo la idiosincrasia latina contribuye a que muchas de estas mujeres deban ocultar, cambiar de identidad e incluso cambiar de vida para poder vivir como ellas desean. Para Noticias Univision Washington, Diva Lisette Murillo.